Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. Entonces hoy te voy a leer el super cuento que se llama El cuento de Peter Pan, ¿bueno? Bueno. Bueno, entonces ponle cuidado. Entonces, en la ciudad de Londres vivía una familia que se llamaba Darling. La familia estaba conformada por la hermana mayor que es Wendy. Siempre contaba historias para dormir a sus hermanos Gianni y Michelle. La historia favorita de los tres ocurría en un lugar lejano conocido como El País de Nunca Jamás, donde Peter Pan y en la Campanilla vivían. En este caso, ahí nadie crecía, nadie se convertía en adulto y podían jugar y divertirse como niños para siempre. Cada noche, los tres hermanos se sentaban a escuchar historias antes de dormir. Una de esas noches, los niños vieron una pequeña luz brillante revoloteando por el cuarto y se quedaron maravillados al descubrir que no era otra que Campanita. Campanita. La pequeña amiga de Peter Pan y el propio Peter Pan que miraba divertido desde la ventana. Aquella noche, les propuso viajar al país de Nunca Jamás, conocer a los niños perdidos y jugar sin que ningún adulto les diera órdenes. Y Wendy pregunta, ¿y cómo iremos? Y Peter se echa a reír, pues volando dice, pero nosotros no podemos volar, dijo Michael. Y Peter dice, Campanita los va a ayudar. Y entonces, la pequeña dada comenzó a revolotear sobre sus cabezas, esparciendo un brillante polvo dorado que olía a bombombum. Sí, de este modo, los niños empezaron a levantarse unos centímetros del suelo. Asustados y divertidos, empezaron a volar por el cuarto junto a Wendy, la hermana mayor que no podía creer lo que estaba viendo. Emprendieron el viaje juntos, volaron toda la noche por Londres, hasta que subieron a lo alto y solo, solo había nubes. Pasadas unas horas, volaron sobre mar abierto y el sol lanzaba los primeros rayos de luz. Estaban llegando al país de Nunca Jamás. Allí vieron el temible barco pirata del Capitán Garfio. Debían tener mucho cuidado con él. Era el malo del cuento, aunque sabían que le atemorizaba escuchar el sonido del reloj. Tic-tac, 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 tic-tac. Desde el día que el cocodrilo gigante le comió una mano y se tragó su reloj. Desde entonces, cada vez que escuchaba un reloj, se ponía tenso y empezaba a sudar de miedo. Por eso, cada vez que un reloj llegaba a sus manos, lo destrozaba con martillos. Campanilla, Peter Pan, los niños perdidos junto a Wendy y sus hermanos la pasaron genial. Jugaban, comían dulces y escuchaban las historias de Wendy antes de dormir. Pero un día, los malvados piratas tendieron una emboscada a Wendy y la llevaron atada dentro de un saco hasta el barco del Capitán Garfio. El malvado pirata odiaba a Peter Pan. No podía soportar que fuera tan alegre, siempre haciendo lo que él quería sin importar las opiniones de los demás, sin miedos, sin complejos. Justo lo contrario a él. El Capitán Garfio entendía la forma de vida de Peter y de los niños perdidos, pero lo detestaba y quería acabar con ellos. Pensó que si secuestraba a Wendy, Peter haría lo que fuera por salvarla. Y así fue. Peter se presentó en el barco dispuesto a pelear con el Capitán Garfio y con los piratas. Aunque ellos, si hacían los valientes, tenían mucho miedo a Peter Pan porque era muy rápido y más fuerte que ellos. Entre empujones y castañazos, el Capitán tropezó y cayó al mar. Como no sabía nadar, empezó a dar pataletas y a gritar pidiendo ayuda a Smith, el segundo de a bordo, que le tiró una cuerda para que pudiera trapear. Entonces, los niños perdidos, que eran muy listos y bromistas, saltaron al agua y tiraron un tronco pintado de verde y un reloj atado al tronco. La corriente arrastró el tronco, que visto desde arriba parecía un cocodrilo. Y como tenía el reloj atado, empezó a sonar ¡Tic-toc! 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 El Capitán Garfio entró en pánico. Subió corriendo al barco y agarró con fuerza el timón. Gritó lo más pronto que pudo ¡Alto! ¡Alto! Y todo el mundo se quedó quieto, paralizado. El cocodrilo está aquí, dijo. Peter Pan, que sabía de la broma, saltó al agua con Wendy. Y juntos vieron como el barco pirata se ha alejado a toda velocidad. Las risas de los niños perdidos todavía se pueden oír si escuchas una caracola. Pasaron varios días de fiesta y celebraciones, hasta que Peter, Campanita, acompañaron de nuevo a sus amigos a Londres, volando en la oscuridad de la noche. Pasaron los años y aunque se hicieron mayores, los tres hermanos siempre recuerdan aquella aventura que vivieron junto a Peter, los niños perdidos y Campanita, en el país de nunca jamás. ¡Gracias! ¡Gracias!